Vitrini Media, México Con más de 10 años de experiencia, Vitrini Media, empresa francesa que lleva el lujo y la elegancia como parte de su esencia, ha ayudado a clientes de todo el mundo para obtener una mayor visibilidad y aumentar su efecto atractivo. Vitrini Media es ahora el líder mundial de tecnología LED para comunicación en escaparates e interiores, con más de 30.000 clientes a nivel mundial y presencia en más de 30 países. Somos una empresa que destaca. Vendemos lo que fabricamos sin intermediarios con total satisfacción garantizada, modelos registrados y tecnología patentada. Es la única empresa auditada internacionalmente por ViroBritas. Descubre el sistema luminoso Vitrini Media. Diseño moderno e innovador, fácil y rápido de montar, con varios tamaños disponibles, desde el A4 hasta el A0 y personalizables, con 24 voltios, bajo voltaje, seguridad y calidad, cumpliendo con todas las normas internacionales. Alta luminosidad de hasta 6.000 lux, con 80.000 horas de vida y varias opciones de visualización. Vedo el video. Há about awarded el A4 con el A4 con el A4 con la T5. Ad Sedad del A4. Gracias por ver el video.